La verdad que estamos cerrando un año bastante productivo para nosotros, tanto internamente como para los afiliados, por lo menos los afiliados que dependen de esta sesión. Importante, las instalaciones fueron renovadas, fueron un año y medio de constante renovación porque nos agarró la pandemia en plena renovación del sindicato y bueno, se nos alargó un poquito las reformas por ese motivo, por el tema de que no entraban los materiales a la zona. Así que bueno, hoy podemos decir que está el sindicato renovado para todos los afiliados y afiliadas de ATE. Para nosotros es un orgullo como conducción poder brindarles mejores instalaciones a los afiliados. Estamos cerrando arriba de un 50% anual, tuvimos dos paritarias, que es lo que establece el convenio colectivo, una en marzo y otra en septiembre. Pudimos lograr en el primer semestre un 21% y en el segundo semestre un 25%. Así que estamos en un acumulado casi de un 50%. ¿Un buen acuerdo? Para nosotros sí fue positivo, lamentablemente con la inflación que tenemos hoy no alcanza porque es así, el empleado municipal viene con un sueldo bajo ya hace varios años y nos está costando mucho llegar a lo que es, digamos, la carasta básica del empleado, pero bueno, de a poquito vamos recuperando el poder adquisitivo del empleado. Este año hay diferentes tipos de conflictos, en provincia lamentablemente no hemos tenido buenas respuestas, pero bueno, seguimos apoyando al compañero provincial en cada uno de los reclamos que tienen, no solamente, digamos, en forma masiva, sino también hay muchos reclamos individuales porque tenemos recategorizaciones, pendientes, espacios a planta, monotributistas que todavía están esperando a ver si van a ser renovados o no. Y para el 2022 podés tener un poquito más de respuesta por parte de la provincia hacia el empleado provincial, digamos que es el que viene medio atrasado en lo salarial. Recordemos que no tienen paritaria desde el 2019 y hay algunos ítems que no se le han completado de aplicar. Así que bueno, esperemos un poco más de diálogo con el Poder Ejecutivo Provincial y bueno, seguir tratando de mantener un buen diálogo con el Poder Ejecutivo Municipal para poder seguir logrando algunos beneficios para los afiliados.